¡No, no, 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 no! En ese nivel de equilibrio fiscal, de menor dependencia externa, vamos a tener vulnerabilidades. Centralmente la vulnerabilidad que nos genera la interacción. En el caso de la economía 6.1%, cayó la actividad industrial 8.5%, si mal no recuerdo. ¿Están preocupados desde el gobierno? Porque no son índices para nada buenos. Estamos ocupados, así como el primer cuatrimestre la economía creció al 5% y no celebrábamos y no decíamos que todavía hay mucho camino que recorrer. La caída centralmente, explicada por la sequía, que fue la que más impactó en esa caída económica, la peor en 60 años, más las distintas cuestiones de turbulencia que se generaron, nos obligan a resolver más rápido nuestros desequilibrios estructurales. Entonces lo que estamos es ocupados. ¿El gobierno ha hecho algo? Porque lo que usted describe son todos factores externos. ¿El ministro se equivocó en algo? Seguramente hemos cometido errores, lo que no quita que acá hay una cuestión estructural, que es que tenemos que resolver nuestros desequilibrios, nuestros ajustes, para poder estar en una situación más sólida en la materia económica. Es lo que estamos haciendo. Gracias.